buco de collar, notarchus y perrinchus. Esta ave que se distribuye desde el sur de México, se encuentra en el bosque húmedo y los bordes del bosque. Mide de 25 a 26 centímetros de longitud. Con frente blanca, corona y banda sobre el ojo negras, garganta, nuca y cuello blancos. Se alimenta de insectos y otros artrópodos, lagartijas y a veces de material vegetal.